muy buenas familia cómo están espero que anden muy bien bienvenidos a este vídeo vamos a ver una actualización de bitcoin así que acompáñenme les voy a compartir pantalla pero antes de analizar chicos quiero hacer esta mención que hoy a las 4 si las 4 a 4 y media vamos a tener la conferencia de las 11 el presidente Powell va a estar hablando y va a estar proyectando en este caso bueno las proyecciones si económicas del país si como la tasa de intereses etcétera también se suele tocar algunos temas si en base también a las preguntas de los periodistas así que estén atentos entre ese horario siempre horario argentino estoy hablando en este caso si algunas de otro país tendrá que ver su horario bien vamos a análisis de btc que lo que estaríamos esperando hoy chicos si para ello vamos a hacer un análisis desde el diario si y vamos a hacer un análisis en temporalidades menores para ver cómo se puede llegar a deshojar si este hermoso mercadito de bitcoin chicos bien así que bueno la tendencia familia todavía sigue alcista por el momento porque la estructura está en la zona de los 38 mil dólares si a 37 500 aproximados si esta sería la estructura alcista o sea que lo que quiere decir es que mientras se mantenga por encima de este precio bitcoin no corre peligro de caer a esta zona y entrar en una tendencia bajista así que por el momento la tendencia sigue alcista bien vamos a ir viendo no es cierto si el precio quiere ir buscando si si tenemos peligro de que el mercado pueda cambiar de tendencia en el diario así que por el momento estamos alcistas si nosotros tiramos un fibonacci si fíjense que la zona marcada que es esta zona entre los 38 mil dólares a perdón entre los 40 mil dólares a 39 500 puede ser una zona de impacto para el mercado porque estaríamos dentro de la zona golden así que lo vamos a dejar acá bien porque decimos que puede peligrar digamos esta tendencia porque en temporalidades menores como h1 y h4 estamos bajista fíjense que el mercado si nos hizo una lateralización una fase de rango en la parte alta y entró una muy buena vela de ventas porque si nosotros miramos el volumen esto indica si a que las ballenas vendieron muy buenas posiciones en ese punto bien entonces si peligra la tendencia si peligra por esta vela si porque esta vela no se lo considera como retroceso bien ahora vamos a la temporalidad h4 para poder explicar esto si fíjense que si nosotros notamos la estructura se rompió porque el mercado acá nos hizo un alto un bajo y un alto sí y la estructura se rompió al momento justamente de romper esta sonita que vemos ahí sí así que la estructura está rota la estructura de h4 está rota estamos bajistas ahora si cuando digo la estructura está rota es la alcista que traía sí y si miramos en la temporalidad de h1 sí si miramos de la temporalidad de h1 también tenemos ruptura sí pero ya un poco antes sí fíjense que esta era la última estructura alcista porque el mercado hace un alto un bajo y ahora un alto sí con debilidad sí y el mercado nos rompe de la estructura bien y de ahí también entramos en una estructura bajista en h1 rompiendo después posteriormente en h4 por eso decimos es que peligra si la estructura en este caso alcista diaria bien porque justamente si así el mercado se conforma o se bueno siempre digo se construye una tendencia de menor a mayor o se deconstruye si de menor a mayor bien la zona que estoy esperando para btc en el día de hoy gente pero igual les voy a dejar otras zonitas sí obviamente la zona que estoy esperando chicos para btc bueno sabemos chicos que el mercado puede venir tranquilamente si a buscar la estructura que es lo que está testeando en este momento en la misma zona que rompió ahora lata la está testeando bien entonces esto es muy sencillo en este punto gente yo la verdad la verdad que lo que estoy esperando es que el mercado venga a buscar o esta zona o esta zona si no sería recomendable operar en esta zona bien pero igual vamos a ver algunas pautas si por si alguno pues está buscando algo o quiere buscar algo para que tenga parámetros yo voy a buscar shorts en esta zona porque porque primero que hoy es un día puede llegar a ser un día muy volátil si entonces no me gustaría estar en la parte media porque si no la verdad que en esta zona sería una buena entrada ya que sería el repes de la estructura pero bueno lo esperaría en esta zona en short porque fíjense que el mercado dejo un imbalance muy importante esto no implica que lo tenga que rellenar ni al 100% ni que tenga que rellenarlo o sea lo puede ir a buscar en un futuro bien pero esta zona va a estar muy 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 interesante porque a su vez familia si nosotros también acá trazamos lo que es nuestro Fibonacci fíjense que llegaríamos a zonas muy lindas si entre el 61 al 78 88% estaría esa zona de short pero en todo caso que el mercado desde acá no quiera ir a buscar al alza o sea que caiga con las fundamentales si esta zona se va a poner muy interesante para el longcito si así que abajo buscaría long y acá abajo buscaría shorts bien eso es lo que estaría buscando para bitcoin si en el día de hoy bien después veremos qué hace obviamente el mercado y en base a eso pues le invito a que me sigan en los análisis que es lo que justamente le agarramos este hermoso short la otra vez la agarramos si en vivo bien ahí voy a mostrar cómo venimos con con la cuenta si fíjense venimos 2600 dólares positivo bueno ayer estábamos 3500 arriba esto va cambiando obviamente por cuestiones que los días se van a cortando entonces la cuenta regresiva se va achicando pero bueno ahí vamos positivo si como verán más de casi un 5 por ciento de la cuenta agarramos dos short btc link si y bueno y ahora estamos esperando obviamente para poder entrar bien así que esto lo que estaría esperando en el día de hoy no obstante no obstante obviamente esta es una posible zona de entradita en short en el corto plazo vamos a suponer que el mercado respeta esta zona que bueno miren como ahora justamente el mercado se frenó ahí y medio que la está queriendo respetar pues también podría ser una oportunidad pero sería en la zona media hay que tener mucho cuidado en todo caso pues se trabajaría con un stop loss de una prox de un 1% si para venir a buscar por ejemplo este 4,56 así que estén atentos a esas posibles también opciones si no si no obviamente estaríamos buscando allá arriba y como siempre digo gente con gestión de riesgo que es lo más importante o una de las cosas más importantes en el trading no tanto es el análisis bien así que bueno familia me voy despidiendo espero que les haya gustado el vídeo hasta la próxima chau chau